Con 500 competidores inscriptos se desarrolló la quinta edición del Triatlón Olímpico de Mar del Plata. Los participantes debieron recorrer distancias de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. El atractivo de la costa marplatense, sumado al hermoso día, fueron los condimentos necesarios para tener una gran competencia. El nacido en Quilmes, provincia de Buenos Aires, Luciano Tacone, se consagró ganador de la quinta edición del Triatlón Olímpico, disputado en Mar del Plata con un tiempo de 1 hora 58 minutos. Muy linda la carrera, bastante duro, está muy pesado el clima, pero yo de mi parte me sentí muy bien, hice una excelente carrera, me sentí muy cómodo, así que bueno, estoy muy contento. ¿Cuál es la parte que mejor te desempeñás dentro del Triatlón? Mi fuerte, por lo general, es el trote, es donde mejor rindo. ¿Es la primera vez que participabas acá en Mar del Plata? Participé hace muchos años, cuando era más chico, en categoría juveniles, pero esta es la primera vez que corro distancia olímpica acá en Mar del Plata. ¿Qué te pareció el paisaje marplatense para correr? No, es muy lindo, la verdad es una ciudad hermosa, el circuito de bici también me encanta, muy entretenido, y nada, la gente también se porta muy bien con los triatletas, nos alientan bastante, así que muy contento con la carrera. Por el lado femenino ganó Romina Viaggioli y en segundo lugar quedó la marplatense Verónica Ortega. Pensé que la bici iba a ser más dura, por lo que me habían contado, es la primera vez que vengo, pero me gustó mucho el ciclismo, muy entretenido, lo que me costó fue la parte de atletismo, muy dura, las subidas y las bajadas, pero muy linda la carrera. Conseguiste el primer lugar, ¿verdad? Sí, 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 logré sacar una diferencia en el agua, que es donde yo logro sacar la mayoría de las veces, y bueno, pensé que el ciclismo me iba a alcanzar, pero bueno, me gustó, me salió bien la parte de bici, y bueno, me bajé a correr con una diferencia ya para correr tranquila. La verdad que sí, se hizo muy difícil, pero la verdad que lindo correr en mi ciudad, es un condimento aparte y el aliento de toda la gente fue fundamental, la verdad que muy contento. ¿Cómo sentiste la temperatura hoy en Mar del Plata para poder desarrollarte dentro de la competencia? Y se sintió mucho en la parte de trote donde pega más el sol, se sintió mucho el calor, pero la verdad que la hidratación fue fundamental y el aliento de la gente ayudó muchísimo.